Los playoffs del fútbol americano ya arrancaron y tras definirse el wildcard, este fin de semana tendremos toda la ronda divisional que seguramente te hará sentir toda la emoción del emparrillado. Hola amigos de Caliente.mx, seguramente ya están súper ansiosos porque llegue el primer domingo de febrero, pero calma, no coman ansios, que todavía faltan las rondas divisionales y las finales de conferencia. Y aquí les traigo estas sugerencias para que apuesten este fin de semana. Comenzamos con la conferencia americana. Tennessee sorprendió ganándole a Kansas City. Ahora es el turno de enfrentar a Tom Brady y compañía. ¿Podrán repetir la hazaña? Los momios dan ampliamente favoritos a los de Nueva Inglaterra. ¿Qué opinan amigos? La sorpresa de Tennessee pagaría 1.400 pesos por cada 200 pesos apostados. Nada mal, ¿eh? El otro duelo de la americana se da entre Jacksonville y Pittsburgh. Big Ben y su ofensiva buscarán el triunfo, pero en caso de perder, tú cobrarías 800 pesos por cada 200 pesos apostados. En la conferencia nacional también tendremos duelos de alto voltaje. Atlanta visitará a la imponente Filadelfia. Si los locales se llevan el triunfo, te llevarías 500 pesos por cada 200 pesos apostados. Por último, Minnesota recibe a Nueva Orleans, esperando el tan anhelado triunfo que los lleva a la final de conferencia. Si apuestas a los locales, cobrarías 300 pesos por cada 200 pesos apostados. Ahora ya sabes cuánto paga cada equipo en las rondas divisionales. Mételo a tu favorito o apuéstale por quién se llevará la temporada completa en Caliente.mx.